hola youtube videntes aquí el psicomono loco y esta vez con tutti frutti para perros específicamente del airdale terrier es una raza muy fuerte muy grande y muy robusta tiene características que lo hacen ver como un perro muy fuerte y muy musculoso es el más grande de los terriers suele medir de la altura de la cruz entre 59 y 61 centímetros y pesar aproximadamente 20 kilos el color que regularmente tiene su pelaje sepia con manchas rojizas el pelaje es duro y rígido resistente a la humedad la cabeza es larga y aplanada la depresión frontonasal se encuentra claramente demarcada los ojos son pequeños y oscuros las orejas en forma de v están dobladas el hocico no presenta forma cóncava y tiene la misma longitud que el cráneo la trufa es decir la nariz es negra los maxilares son imponentes y tienen dientes fuertes el cuello es musculoso el lomo es corto y fuerte su tórax desciende hasta el nivel de los codos la cola es de inserción alta y desgraciadamente casi siempre se la cortan las patas delanteras son rectas de buena osamenta las patas traseras son músculos grandes y fuertes y los pies son grandes redondos y corpulentos la raza tuvo aceptación en inglaterra en 1879 y dicen que su origen data de sólo un poco antes de esta fecha antes fue llamado waterside terrier o brindley terrier los dos designan lugares cerca del agua en inglaterra sin embargo se decidieron por otro nombre el origen del nombre que ahora tiene se dice que es porque localizaron ese río y es el río air que corre por yorkshire los ancestros son el otterhound y el old english terrier aunque se dice que hoy en día hay un tercero en discordia y si se puede observar en su apariencia y es que tiene rasgos de bull terrier el aspecto es como ya les dije es imponente es muy grande es el papá de muchos terriers que después vamos a hablar un poquito más sobre eso la personalidad es un animal muy vivaz valiente y extrovertido esté siempre atento a lo que ocurre en su entorno sus ojos y orejas y cola muestran su estado de alerta como curiosidades era tan buen cazador que conoce empezó a expandir el conocimiento sobre esta raza y llegó a américa en canada se lo utilizaba para la casa pero no sólo de animales pequeños o también para que trajera a las presas que se cazaban este perro se utilizaba para cazar osos el número de inteligencia se dice que es muy inteligente es el número 29 en la escala del doctor Stanley Coren lo cual quiere decir que es una raza arriba del promedio y como último dato curioso al air terrier se le conoce nada más y nada menos que como el rey de los terrier él o aquí el air de el terrier en todo su esplendor te gustó el vídeo dale manita arriba compártelo deja en los comentarios cuál es el perro que quieres que investiguemos en nuestro siguiente tutti frutti de perros se despide de ustedes si como no loco ahí la vemos